¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a... Acuático. Acuático. ¿Qué es Acuático? Es un juego de gestión. Acuático. Últimamente os he traído varios juegos de gestión y es que parece que hay bastantes juegos nuevos de gestión. Está el género petándolo últimamente. Pues este es un juego de gestión nuevo que se desarrolla todo debajo del agua, como podéis ver en esta imagen. Sé que a veces traigo juegos de gestión que os gustan tal, incluso a mí me gustan, pero no los juego. Y es que estos juegos suelen requerir que le dediques bastante tiempo y no siempre tengo el tiempo. Pero ya sabéis que yo hago la labor, hago la buena labor de probar todos estos juegos para que no tengáis que probarlos vosotros. Y si os gusta, que sé que a muchos os gustan los juegos de gestión, podéis ir y comprarlo. Y así disfrutarlo y gozarlo. Entonces, ah, es Alpha Demo Version. ¿Es una demo? No parece haber demo en Steam. Me han mandado aquí los devs, por lo que... De hecho no está disponible en Steam todavía el juego. Pone que sale en el Q3 2022, no sé cuándo, la verdad. Así que bueno, si os gusta el juego, pues podéis, yo que sé, ponerlo en la wishlist o apuntároslo para ver el precio después. Si os lo vais a comprar, mirad en Eneva, que siempre tiene los juegos con descuento, la verdad. Y así de paso apoyáis al canal. Dicho eso, vamos al lío, vamos a ver, nueva partida. No lo he probado ni nada, ¿vale? Espera, ¿no puedo cambiar el idioma? No me dejan. Vale, estaría en inglés, lo cual será un poco complicado, pero bueno, yo os traduciré las cosas. Menos 13 metros. A ver, menos 13 metros no es que sea muy profundo, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Ponen con menos 13, 13 metros me sirve. Choose banner, a ver el banner. Uh, qué guapo ese, ¿no? Es como, parece de una colonia de gente mala. También está guay esta. Estos son como los que investigan un montón, todas cosas ahí atómicas. Guays. Uh, qué guapo el del pez, así como el de la luz. Color. Blanco, más harro blanco. Continuar. Shadow Reef. Esto es el... Ah, es la dificultad. ¿Todos son de dificultad normales? Ah, solo puedo jugar en Shadow Reef. Los demás no están disponibles. Vale. Populación. Vale. Cantidad de gente... Puedes modificar la cantidad de residentes que tienes al principio. Dos de doce. Máximo doce residentes. Recursos alto. Voy a dejarlo todo por defecto, supongo, para probarlo. Escoge una localización para que tu gente empiece la base subsurface, bajo la submarina. Submarina. Oh, aquí. Quiero aquí. ¿Por qué no? Esto será el núcleo principal. No es muy grande. Hostia, no es muy grande el mapa, ¿eh? Me recuerda un poco esto así a Planet... Bueno, sí, sí, es grande, sí, es grande, sí, es grande. Me recuerda a Planet Base, en el sentido de que no es un mapa gigantesco. A ver, por aquí no. Esto tendría que estar en el centro, yo creo. ¿No? Por un tema de logística, probablemente. O aquí si no fuese por la piedra esta, ¿eh? Tampoco está nada mal. Voy a ponerlo aquí. Bastante céntrico ahí. ¡Pum! Vale. Establecida la base subterránea. Bueno, subsuperficie. Voy a llamarle submarina todo el rato, ¿vale? ¡Ojo! Nos vamos bajo el agua porque es la última oportunidad de sobrevivir, ya que un asteroide... O sea, impactó contra la superficie. La ha vuelto inhabitable. Concéntrate en la producción de plásticos para la construcción. Combustible para calentar y... O sea, combustible para calefacción y comida para la gente. Las corrientes frías del invierno llegarán pronto. A ver, estamos en abril. Pronto, pronto tampoco, ¿no? Hay que darle esperanza a la humanidad. Sigue el tutorial y aprende cómo organizar tu colonia de debajo del agua. ¡Ojo! Tenemos un montón de drones. ¡Ojo! Y hay como... ¡Ah! Mira, las dos personas van como en un exosuit. No puedo acercarme más, ¿vale? No puedo acercarme para que los veáis más de cerca. Vale. La de arriba la base iluminada es la... Y una flecha incluso. Es la barra de recursos. Te muestra los créditos, la comida y los materiales de construcción. Vale, tenemos créditos, la comida y luego materiales de construcción. ¿Y aquí qué tenemos? Bienes básicos. Ropa, muebles, decoración. ¿Decoración es básico? ¡Lujos! Vale, aquí tenemos lo... Esto sí que es lo importante. Electricidad, petróleo, combustible y oxígeno. Fruit oil. Oxígeno al cero, nice. Año uno. Vale, dice que también mantengas a raya, en plan controlado, la cantidad de gente que tienes de drones de influencia política. ¿Pero qué influencia política? Si son dos notas en una base submarina. Y la felicidad. La felicidad, sí, ¿ves? Vale, hay que utilizar la base, la barra de abajo, bueno, lo de la derecha, para dar órdenes específicas a los trabajadores y a los drones. Producción de comida. Aquí tenemos diferentes tipos. Los trabajadores y drones no asignados, que no estén trabajando, entiendo. Cogerán recursos de la superficie o del depósito. Y los llevarán al sitio designado de construcción. 40 gritos y 30 esponjas. Consume, ¿cuántas esponjas tengo? Cero, no. Cero, no. No veo el icono de esponjas. No sé dónde están las esponjas. Uh, es grande esto, eh. Vale, eh, supongo... ¿Esto qué es, exactamente? Un gatherer's place. Aquí es para guardar comida y cosas. Eh, lo pondré, supongo... Claro, que van a ir siempre por fuera. No se van a comunicar las cosas. Vamos a verla aquí centrada. Uh, este juego da para mucho toque. Vamos a ponerlo así. Así detrás podría poner otra incluso, ¿no? Creo. Sí. Pum. Construyendo. Puedo acercarme más. En plan así. Vale. Vamos a darle velocidad a esto. Mira el dron. Solo un dron para construirlo. Pues va a ser rápida la cosa. Entonces, me gusta. Perfecto. Vale. Tenemos para... Hay que asignar trabajos. Que entiendo que el icono este significa que no tenemos... Sí. No hay ningún dron encargado de recoger la comida. Eh, puedo poner uno. Es lo único que tiene, ¿veis? Cero de cero, cero de uno, cero, 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 cero de uno. Podríamos un dron aquí. Vale. Podríamos darle automático. Igual al principio es recomendable, ¿no? Para que lo haga él solo. Vale. Dice que busquemos un buen sitio eficiente y tal para colocar el recolector de esponja. ¡Madre mía la de edificios que hay! Factoría de decoración. A ver qué herramientas. Mina de hierro. Qué locura, tú. Vale. Ah, esto. ¿Puedes sacar la cosa? Vale. Lo colocamos aquí. No encaja del todo bien. Nos va a dar todo el todo. Ah, sí que encaja bien, sí. Vale, a ver. Eficiencia. ¿Dónde pone la eficiencia? 105%. Hostia, está muy bien. 88, 97, 100... 110. ¿He visto? ¿No he visto 110? 108. 125. 125. Por la esponja te la hinko. 125. Venga, aquí. Pum. Aceleramos tiempo. Bueno. Vale, hay que colocar el extractor de petróleo. Que es curioso porque... Vale, hay que dar... Con la G ponemos la siguiente... Con la G cambias... Claro, petróleo. Hay que ponerlo en estas zonas de aquí. 99... O sea, está un poco lejos esto, ¿eh? 100%. Esto no podemos subirlo a más del 100%. ¿Puedo colocarlo aquí que sea un 100%? Lo digo para aprovechar el espacio a tope, ¿sabes? En plan, a tope. 100... Mira, 100% me sirve. Pum. Vale. Hay que convertirlo en combustible después, así que hay que poner la refinería. Todo esto estoy gastando créditos. Estoy gastando cosas y no sé de dónde las estoy sacando. Entiendo que lo suyo sería ponerlo cerca. Lo que pasa es que, claro, a su vez... Los drones a lo mejor se mueven rápido. La coloco entre... Voy a colocarla aquí. Por si quiero poner más... Voy a colocarla... A ver. Colocaré aquí. Yo si quiero poner más de combustible, la seguiré poniendo por este lado. ¿Sabes? Ah, mira. Ciertos edificios tienen que estar interconectados con tuberías. Vale, vale, vale. Claro, combustible y tal también. Aceite. O sea... Petróleo, combustible, electricidad y oxígeno. Estas son las tuberías para... Entiendo. Bueno, en este caso... Vale, claro. La conexión. ¿De dónde a dónde? La salida está... Esto es la puerta. Entiendo que pueden entrar igual. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hago esto? Así. Esto está conectado ahora. Vaya desp... O sea, está subida totalmente innecesaria, ¿eh? Totalmente innecesaria. Pero bueno, no me voy a quejar. Vale. Ahora te dicen que pagues... Que pagues... Hay que pagar siempre. Para mejorar el recolector de esponjas. Porque dentro del punto hará falta hacer el plástico y eso va a estar tal. Entonces, ¿no lo veis? ¿Lo veis? No sé si lo veis. No lo veis. Production boost. Producción más 20%. Cuesta 20 créditos y 10... ¿Dónde tengo la cantidad de esponjas? Ah, es este icono. Es que es diferente el icono. Vale, tengo... No está mal. Produzco 223 al mes. Nice. Pum. Más 20%. No ha cambiado el número ese. Lo cual debería haber cambiado, ¿no? Vale. Hay que hacer una fábrica de plástico. Hice que conectemos el plástico. Hostia, qué grande es esto, ¿no? Tiene que estar en el radio de acción de la esponja. Igual es cómodo esto. Vamos a verla. ¿Puedo rotar? Puedo rotar. Voy a dejarlas... Sí. Tiene que poder salir. Y que comunique con las tuberías, dice. A la que tengo ya aquí. O sea, por aquí. ¿Cómo va esto? ¿Puedo romperlo esto? ¿Cómo se rompen cosas? De moler. No me deja. Vale, tengo que repetir todo el tutorial, ¿vale, gente? Voy a ponerlo un poco más separado esta vez. Y haremos la tubería que comunique, pues, de aquí a aquí. Dejando un poquito de espacio. Vale. Vamos a conectar la tubería. O sea, la zona de plásticos. Venimos. What? Salimos hasta aquí. Y de aquí por aquí... No me deja ahí. Ahí sí, ¿ves? ¡Pum! Ahora sí. Nice. Puedes encontrar según qué materiales alrededor de tu base. Como plásticos, hierro, piedra y esponjas. Ah. Vale. Aquí tenemos la opción de recolectar también. Y seleccionamos. Todo esto de aquí. Ah. Ah, sí señor. Y ahí también, ¿eh? Y ahí, hierro. Es verdad, hay un montón de cosas. Hostia, hay de todo. Vale, vale, vale. Nice. Sí, 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 sí. Eso no es nada. Estos son cosas. Supongo que lo suele hacer así en todo el mapa, ¿sabes? No me alejaré mucho. Ahora iré así. Mira, haré así. No ha pillado nada más. Vale, perfecto. Con la U abre la zona de investigación y investiga la turbina. Tidal turbine. Boom. Cinco días tarda. Casas y zonas y edificios civiles solo pueden construirse dentro de zonas presurizadas, que llamamos cúpulas. Vale. Es enorme, ¿qué dices? ¿Qué dices? Que lo pongo aquí arriba. Viviendas aquí arriba. Esto es enorme. Bajo espacio de almacenamiento. O no, stock. Stock de qué? De caracoles marinos. Tengo pocos caracoles marinos. Están a un crédito de precio los caracoles marinos. Tengo bajo stock de algo. Tengo muchas cosas a cero, o sea que supongo que será un poco todo. Mira, este cómo va a correr. ¿Dónde va este corriendo? Al sprint. Tío, la diagonal te habría resultado mucho más cómoda. ¿Dónde vas? Ah, a pillar un pedrolo. Has construido tu primera cúpula. Ahora es posible construir edificios en la vista de cúpula. Contabulador. Ah, subes al nivel. ¡Qué guapo! Es como que está en el nivel industrial. Entonces podría haberlo puesto abajo esto. Buenísimo. ¡Ojo! Poca broma. Vale. Esto es más ancho que la... Uf. Esto da TOC también. Una ahí y otra ahí. ¡Pum! Dos. Vale. Ahora hay que buscar... Hay que investigar el generador de oxígeno. Tiene sentido. Oxígeno importante para ir bajo el agua, la verdad. Vale. Ahora podemos bajar abajo y qué. Esto se pone arriba de nuevo. ¿No? Tabulador. Que sí, yo lo estoy usando. No tenemos espacio. ¿De qué? No space in stock. ¿Pero de qué estamos hablando? No hay espacio. Ah, habrá algún tipo de cosa que he recolectado que no haya espacio, ¿no? Vale. Generador de oxígeno. Ah, no. La turbina. La turbina. La pondremos... No sé si tendrá... Tendremos que conectarla también como si fuese... Vale. Vamos a ponerla aquí. ¿Puedo rotar? Imagino que da igual la corriente de dónde viene, imagino. Es un tema estético solo. Vale. Y ahora tengo que hacer que el generador de oxígeno... Lo pondré también aquí... Al lado de la... Sí, que el oxígeno llegue rápido. Creo que va a ser mejor. Vale. Tengo que conectarlo todo con tuberías. Todo. O sea, por la misma tubería va el oxígeno. Esto igual habría que separarlo más, ¿eh? Si esto... Vale. Vamos a traer desde aquí... Haremos... Haremos pa'lante. ¿Dónde está la...? Desde aquí. Ah. Va a ser mejor hacerlo recto esto, creo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No me queda plástico? Ahí va. Espera, sí que me queda. ¿Por qué no me dejan construir más? Vale. ¿Puedo atravesar? Me deja atravesar. Casi que mejor no, ¿no? Algo así. Si no, lo voy a buguear. Lo voy a venir. Ah, no me deja, no me deja, no me deja. Allí, hasta aquí... Venimos esto por... Creo que entraré por aquí. A este punto. ¿What? ¿A qué no puedo por aquí avanzar? Pues hasta allí. ¿Hasta aquí, sí? Se ha conectado, ¿no? Vale, ahora. Entonces, voy a conectar esta... Aquí hacemos... ¡Pum! Un par. Un par que luego pasan cosas. No me deja. Claro, eso está justo. Iremos por detrás, supongo. Sería... Miraremos así. ¡Pum! Salimos... ¿Cuánto uno? No se va a poder salir con uno. Ah, que tiene que ser desde aquí. No puedo llevarlo desde otro lado. Madre mía. Vale, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, porque este no comunica, entonces. Nada, nada. Es que no me deja. Es el por aquí. Yendo por la parte de fuera. Dejaremos uno de hueco. Vale. Esto que venga aquí. Y este, pues aquí mismo. Ala. Investiga las baterías. Fábrica de baterías porque los drones usan baterías. Lo cual, pues sí, es importante. Fábrica es... Parece pequeño. Ah, no. Ahí va. Ahí va. Base 5. Lanzador de misiles. Guay de todo aquí, eh. Eh, hay una fuga. ¿Dónde hay una fuga? ¿Dónde está la fuga? Aquí, no. ¿Dónde? Hay una fuga. No sé muy bien dónde. Que repare la fuga. ¿Dónde está la fuga? Ah, vale. Que si clico aquí, me la marca. ¿Dónde? Ah, justo esto. Vale. Reparar. Reparar aquí. Me pone, no lo veis. Reparar. 60. ¿Qué cuesta para repararlo? Nada. Coloca la fábrica de baterías. Ok. La ponemos... Es que, claro, pero tampoco igual. Ahora viendo cómo funciona esto, la verdad es que tampoco igual. Dejaré un poco de espacio. En plan, por si hay que conectar cosas. Pondré por aquí. Que los drones te anden. Vale. Esto es el final ya del tutorial. Paso a paso. Consejo final. Vigila las notificaciones y los avisos del juego. Para que puedas actuar a tiempo. Buena suerte, bla, 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 bla. Ok. Pues estamos en el año 1 a 13 grados. Ojo. Mira, hemos cambiado. A 14. Vale. ¿Qué podríamos investigar después? A ver. Deco banner. O sea, fábrica de drones parece importante. Creo que deberían de cambiar un poco más el color o algo para diferenciar. Porque esto no está investigado y parece lo mismo. Solo cambia la barra. Vamos a investigar la fábrica de drones. Entonces, tenemos la fábrica de baterías. La cual no está conectada. Vamos a conectar la fábrica de baterías. ¿Ha llegado gente nueva? Tenemos dos más. Aceptar. Ah, no puedo rechazarles. Ok. Vamos a conectar. ¿Dónde están las tuberías? Eh, esto da para armas. Ojo. Vamos a conectar esto. Pum. ¿Qué le pasa a esto? Que aviso me da. No houses for people. Claro, tenemos más casas. Tabulador. Vamos a ver aquí arriba. Eh, casas. Vamos a poner aquí un par más. Esto vamos a hacerlo igual, supongo. ¿Cómo lo he hecho antes? Aquí. Pum. Y pum. Vale. Se va a poder pasar a la parte de atrás, supongo. Eh, low spacing stock. Esto no sé de qué me avisa, pero bueno. Vale, y lo que me gustaría ahora es... ¿Qué quiere decir este icono? Que está como con un... Ah, los recursos necesarios no llegan. No hay electricidad. Pero yo lo veo moverse a todo, eh. Vale, para tener electricidad entiendo que... Tiene que haber algún generador o algo. Esto está llegando. ¿Por qué está llegando esto, pero no está llegando...? Ah, tenemos energía menos 40. Lo cual... Producimos 80 y necesitamos 120. Vale, a ver, tengo que poner la fábrica de comida. Pero bueno, pueden comer esponjas de mientras. Imagino que habrá algún otro tipo de generación de energía, ¿vale? Imagino que habrá algún otro tipo. Pero por ahora pondremos... Turbinas aéreas. Eólicas. Uh, cabe aquí perfecta. Para que no sé si hacerlo así, porque luego no se va a poder comunicar bien. Esto me da miedo. ¿Qué pasa si hago así...? A ver, no puedo ver una cosa. Y esto lo comunico aquí. Ojo. Oh, tres drones nuevos. Nice. Y ahora comunicamos... Este... A ver... Vendremos desde aquí, supongo. No puedo. Desde aquí... Hasta aquí. No. ¿Cómo puedo demoler? ¿Me dejas demoler? Demolish pipeline. Perfecto. Perfecto. Hay que ir un poco más para allí. Uno más. Ah, ¿tú vos ríos? Uno más. Ah, no. Claro, pues no puedo tener más de una conexión con un sitio. Es cierto. Tiene que conectarle todo con la misma... Con el mismo... Guau, esto no me gusta, ¿eh? Tienes que conectarlo todo... A través del mismo, ¿me explico? No puedes hacer una con esa y luego la otra con la otra. Eso está un poco pocho. Eso debería de poderse hacer. Vamos a investigar algo de mientras, supongo. Oil Imperium Combo. Ah, mira. Una refinería al lado de una producción. Ganas un 10... No, me gusta. Investiga. A ver, tuberías. Vamos a bajar entonces esto hasta aquí. Y haremos una que venga para acá. Y la otra, pues... Yo qué sé. Claro, esto lo hemos... Está un poco mal colocado entonces. Hasta ahí. Energía cuánta entonces tenemos... Hostia, ¿qué es esto? Combustible más 6. Por el bonus, ¿eh? Ojo. Vale, habrá que poner otra refinería. Oil Platform. 100%. Pongo un par. Como que tengo mucha pasta ahora mismo, ¿no? Estoy... ¿Qué me cuesta? Plástico o me voy de plástico. Voy 84. No voy del todo bien. Habría que poner otra fábrica de plástico, posiblemente. La fábrica de plástico que consume. Esponjas y hierro. Hierro tengo... ¿Cuánto? 180 más. La pondré aquí. La otra. Y haremos tuberías. Que vayan... Tío, no me sé los... Ahí. Infraestructura. Que vaya... Ahí. Sí, estas son como las carreteras. Tus carreteras. ¿Qué les pasa? Falta combustible. Estoy menos 53. Ah, que esto no está conectado. Vale, vale, vale. Voy a decir, no puede ser. Claro, si no lo conecto, complicado. Ahora hay como una ruta. Este y este. Perfecto. Combustible menos 44 no puede ser. Vienen tres personas nuevas. Menos 63 de combustible. Un momento, un momento, un momento. Pero, ¿cómo puede ser? ¿No puede ser? Si acabo de conectar... No hay casas ya, ya lo sé. Pero no entiendo. O sea, me he pasado. Con la otra fábrica de Spon... No puede ser. Ah, calla. Me hace falta refinerías. No me hacen falta... Claro, vale, 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 vale. Fuel refinery. La pondremos al lado de esta, supongo. Aquí. La he colocado mal, creo. Sí. No. Está bien, ¿no? Ahí. Creo que está bien, está bien. No, no están bien, no están bien, no están bien. No están bien, que me pegáis. ¡Cancela, cancela, cancela! Cancela eso, cancela eso. No sé si me lo han... Igual me lo han cobrado ya, ¿eh? Refinería. Ahí. Y ahí. Yo creo que me estoy pasando. En cantidad. Pero mejor que sobre, que no que falte. Esto lo puedo conectar, sí, ¿no? Vale. Eso. ¿Por qué no comunica? No me gusta. Ahora. Vale. No tengo plástico. ¡Oh! Me llegan 400... Tío, qué oportuno esto, ¿no? 400... Ah, 400.000, no 400, perdón. Pensaba que era 400.000, digo. Ya está, soy rico en plástico. Vale. Low space in stock. Igual habría que hacer algún otro tipo de almacén o algo, no lo sé. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Ah, que no hay casa. Es verdad, no tenemos casas. Perdón. Vamos a hacer más casas, más casitas. ¿Pondremos? Claro, ¿esto? Vamos a ponerla ahí. Supongo que pondré... Ah, mira, pon otra detrás. Perfecto. Viven un poco hacinados. ¿Qué pasa? Vale. No está conectado esto. Había guardado, pero no mucho. Un poco. Lo cual nos da la oportunidad de hacer esto mejor. Vamos a alargarlo. Hasta el final pondremos las otras dos refinerías también. Fuel refinery. Boom. Boom. Hago otra de... No creo que haga falta otra de petróleo, ¿no? Y a esto que le pasa le falta fuel. Caray, ahora llegará. Cuando se construya llegará. No tenemos... ¿Qué pasa? ¡Tienen frío! ¡Tienen frío! Se está congelando, de hecho. ¿Puedo investigar... Algo para calentar? No. Debe venir de serio. Ah, mira, para cazada. O sea, para pescar, para cazar. Vamos a investigarlo. Entiendo que el calefactor tiene frío aquí arriba. Sí, señor. Voy a hacer nuevas casas. Para tenerlas hechas. Lo que no sé si me ha llegado del plástico. No. Uh, un problema eso, ¿eh? Hostia, centro de rescate, de expediciones, de comercio... Sinceramente no sé cómo poner lo de la temperatura. Sigo con el combustible bajo. ¿Pero qué me estás contando? ¿Esto qué le pasa? No hay combustible suficiente. Ah, que esto no se ha construido todavía. ¿Por qué? ¿Qué falta? Algo le falta a esto. Para que se construya. Plástico, quizá. Necesitamos más plástico. Claro, es que ahora no me viene el almacén. Voy a probar una cosa. A ver si hacemos la misma magia de antes. Alargaré esto. Lo que me deje. Nueve. No me deja. Tres. Cero. Vale. Si spameo mucho, igual me llega plástico. No tiene pinta. Vamos a recolectar recursos. Habrá plástico por ahí, ¿no? ¿Esto qué es? Plástico. Nice. Esponjas, no. Puedo cancelar. Supongo que sí, pero no sé cómo. Más hierro. Más hierro. No sé si puedo verlo con la G o algo. No, esto es plástico, ¿verdad? Plástico. Rocas. Un poco de falta de plástico. Más plástico. Luego hierro voy bastante sobrado. Hay más plástico. No sé si debe de poderse dar prioridad. Tres personas nuevas. Bien. Pues con esto, en principio, debería de poderlo hacer. No hay combustible. Vamos un poco mal, ¿eh? A ver si aceleran y ponen a trabajar. Lo del frío, gente, no sé. No entiendo muy bien, ¿eh? Si hemos hecho que hacer algo. ¡Ah! Es clicando aquí. Aislamiento. Puedes aislar para que tengan menos frío. Buenísimo. Vale, 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 vale. Aunque siguen teniendo frío. ¿Lo han hecho? No lo han hecho, ¿no? 24 grados es frío. Hola. Fully upgraded. Pues no puedo hacer más. ¿Qué hago? No heating. Pero a ver. Es que no puedo. ¿Cómo lo hago? 13 grados. Ahí va. Ha desaparecido el icono. ¡Eh! Han muerto, han muerto de frío. Tío, se me está muriendo la gente y ya. Pero tiene que haber alguna forma fácil. Le pasa que no sé cómo va, gente. Si estáis todos estresados porque veis como yo no lo veo. Perdón. Voy a probar a romper estas casas a ver qué pasa. Que vayan a las otras. Plástico. Nice. No space in stock. Que se pongan... ¡No! Me cago en... Que se pongan en estas y a ver. Pero solo... No, lo que hace esto es bajar la cantidad necesaria de... De consumo. Pero nada más. ¿Cómo lo hago, tío? Creo que me he cebado con el tamaño de las cosas, eh. La verdad. Creo que la he liado. Pero me preocupa más lo que más es lo del calor. Lo de la temperatura. Tampoco va el panel de residentes. Que iba a clicar a ver si conseguía... A ver si conseguía información de cómo hacerlo. El tema del calor, pero no funciona. Hay muchas cosas que no están disponibles. Que salen como con un interrogante. Por ejemplo, lo de las armas. Arriba también. La construcción está ahí varias cosas con interrogante. Por lo que igual no lo han metido. Lo cual le parece raro teniendo en cuenta... Que... Hombre, a ver. Parece que lo del frío afecta muy pronto. Así que es extraño que no esté metido ya. A lo mejor es un bug. Aunque lo más probable, no os engañemos, es que no lo haya visto. Asuérdate de mantenerlos en una zona caliente y agradable. Pero yo qué cojones, eh. ¿Cuál es caliente y agradable? Hay bares. Hay cosas. Pero no hay... No entiendo. O sea, no entiendo muy bien. No lo sé. No lo encuentro, gente. Lo dejaremos aquí. Lo dejaron aquí. Primer contacto. Me veo forzado. Habría seguido un rato más, pero supongo que habrá sido un poco más corto de lo que me habría gustado el vídeo. Pero bueno, es un primer contacto para que veáis este juego de gestión bajo el agua. Acuático. Buen nombre. Nombre acorde. Que sinceramente es como... Me recuerda mucho a Planet Base. No parece muy complicado a nivel de objetos que hay. O sea, edificios y demás. No parece muy complicado. Es verdad que se ven aquí muchos edificios. Pero yo creo que debe ser... No tiene que ser muy complicado. Habría que verlo, eh. Más avanzado el tiempo. Pero bueno, te va a morir también. No sé cuándo sale el juego. Q3 parece interesante. Os lo dejo subido aquí para ver que veáis lo que os parece. Sí, os gustaría probarlo. Y nada, gente. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. ¡Sus amigos! Sous-titrage Société Radio-Canada